El venado de Páramo fue liberado en el Parque Nacional Santurban en Santander luego que un ambientalista lo encontrará perdido de su hábitat cerca al municipio de Tona. Se encuentra en buenas condiciones, tiene algunos rasguños en la parte de arriba, muy probablemente por algunas de las cercas. Es una hembra, aparentemente se encuentra preñada. Según Ligia Pineda, coordinadora de Fauna y Flora de la Corporación Ambiental de Bucaramanga, este tipo de liberaciones se dan para garantizar la conservación del Páramo Santurban. Lo que buscamos es reincorporarlo nuevamente a su hábitat natural y por consiguiente continúa el proceso en sus ecosistemas de reproducción, de sustento y de conservación en estos ecosistemas. Según la Autoridad Ambiental, el venado de Páramo, única especie de este tipo en la región, se encuentra en vía de extinción y por esta razón tiene una protección especial. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!